Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy vamos a conversar con Guadalupe Sánchez de Quima WQS sobre un tema muy interesante titulado, quiero iniciar en las certificaciones, ¿qué tengo que hacer? Pero antes de pasar al contenido, Lupita, muy buenos días, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y gracias a tu audiencia por estar aquí pendiente de los temas que tenemos para compartir para ellos. Excelente. Oye, pues para hablar sobre este tema me gustaría comenzar preguntándote ¿cuáles son las certificaciones más comunes que se deben cumplir en el sector agrícola justamente para poder empezar con este tema de certificarte de cara a tener un mejor mercado? Así es, bueno, pues existen diferentes tipos de certificación. Como estamos hablando, bueno, pues de un producto de producción primaria, un producto alimenticio, pues preferentemente son las de inocuidad alimentaria, ¿no? Los productores, el deber ser es que ellos demuestran el grado de cumplimiento en algunos requisitos que marca la legislación nacional o bien algún esquema de certificación en específico. Hay diferentes esquemas de certificación en inocuidad alimentaria y, bueno, también algunas de las tendencias del marcador ya también nos exigen certificación o más bien auditorías de reconocimiento en responsabilidad social. Estos dos tipos de auditorías son las que normalmente un productor de productos frescos o en producción primaria en este sector son los que tendría que adherirse o es recomendable que demuestre este grado de cumplimiento en los diferentes esquemas para poder posicionar su producto en un mejor mercado, ¿no? O para abrir las puertas hacia un mercado. Y, bueno, estamos hablando de un mercado que está destinado para la exportación. Tenemos entonces estos dos tipos de certificaciones, digamos, una más enfocada a temas de producción a lo mejor y otro ya a temas más de responsabilidad social. En este sentido, de manera general, para estas certificaciones, ¿cuál es el proceso que se debe de seguir para obtener la certificación que garantiza que el agricultor está cumpliendo con lo establecido? Me imagino que cada certificación es distinta, pero no sé si se pueda mencionar como un proceso en general. Sí, así es. Mira, bueno, pues actualmente los esquemas de certificación que están homologados por el GFCI o la Iniciativa Global Alimentaria, todos están homologados en sí, cumplen un mismo o unos mismos requisitos, una serie de requisitos que deben de estar alineados, ¿no? Entonces, cualquier esquema de certificación que ellos elige está destinado para esto. Pero, bueno, yo creo que antes de mencionarte cuáles son los pasos a seguir o el proceso, creo que hay dos condiciones que el productor debería de preguntarse o dos gestionamientos que debería de hacerse, ¿no? El primero es decir, bueno, ¿cuál es el objetivo de la certificación? ¿Por qué quiero certificarme si es una necesidad realmente? Porque, bueno, tenemos diferentes esquemas de certificación, como te mencionaba, pero más bien el productor hay veces que dice, bueno, pues es una necesidad para exportación, puede ser un requisito que le va a solicitar su cliente o a lo mejor su producto está destinado al mercado nacional y no precisamente requiere una certificación como tal. ¿Qué es lo que sí debe demostrar? Es el grado de cumplimiento en algunos requerimientos que nos van a garantizar la inocuidad del alimento. Entonces, pueden ser que solamente necesiten una auditoría de reconocimiento. Es decir, yo tengo que demostrar como productor que estoy realizando bien las cosas, ¿no? Que estoy garantizando la inocuidad del producto porque tengo implementado buenas prácticas agrícolas o buenas prácticas de manufactura. ¿Cómo lo voy a demostrar? ¿Quién me lo solicita? Tal vez me lo solicita mi cliente o tal vez es algo que yo necesito para abrirme mercado. Entonces, si es algo que me solicita mi cliente y mi producto no está destinado para la exportación, puedo tener auditorías de reconocimiento, es decir, auditorías de segunda parte, con la cual yo voy a demostrar a mi cliente que estoy implementando, que estoy garantizando la inocuidad del alimento. ¿Qué tipo de auditorías te puedo decir? Bueno, pues son auditorías. Una de ellas es Global Markets, que es la que nos, ¿cómo decirlo? Nos va a ayudar a evaluar gradualmente, es decir, desde un nivel básico, posterior a un nivel intermedio. Y ya una vez que yo tenga el cumplimiento de un nivel intermedio, puedo ahora sí destinar a una certificación. Es decir, es un programa que me ayuda a ir paso a paso en un camino. Si yo no tengo una certificación, si yo no estoy preparado todavía o tengo implementado un sistema de gestión de inocuidad alimentaria, puedo, este programa me ayuda a ir paso a paso para a la vez ya poder tener el grado de cumplimiento hacia una certificación de inocuidad alimentaria. Entonces, este sería el primer paso, ¿no? Que el productor realmente sea consciente si necesita o no una auditoría de certificación. Si solamente voy a comprobar mi grado de cumplimiento, puedo hacer una auditoría de segunda parte. Y si bien el cliente me solicita una de inocuidad alimentaria, una certificación como tal, donde ya viene una calificación implícita, se me entrega un certificado que tiene vigencia de un año y tiene que estar renovándose anualmente esta certificación. Entonces, sí pueden elegir de las tantas que hay, dependiendo muchas veces hacia dónde va destinado su producto, hacia qué país destino va. Porque, bueno, como bien sabemos, existen diferentes esquemas. Uno de ellos, o el que está ahorita posicionado en primer lugar en México, es Primes GFS. Este está más bien recibido para lo que viene siendo la exportación hacia Estados Unidos y Canadá. Y Global Gap, que también es un esquema muy completo y tiene adicional requerimientos de seguridad laboral y requerimientos de medio ambientales, está más destinado para la Unión Europea. Entonces, dependiendo de dónde vaya a ir mi producto, tal vez me van a solicitar un esquema diferente, ¿no? De ahí, bueno, ¿cuáles son los pasos? Me dice esto. Yo diría que el primer paso, pues, es definir qué esquema de certificación es el que necesito. Después de eso, acercarme al organismo de certificación que tenga la acreditación para poder evaluar este esquema de certificación. Posterior, solicitar una cotización del servicio comercial o se requieren unos comerciales, ¿no? Para poder dar seguimiento a esta certificación. Se agenda esta auditoría, va y se evalúa el piso, un auditor capacitado, un especialista técnico, va y evalúa el piso. Ya se dice una auditoría de tercera parte, un ente independiente, una certificación, va a la empresa y evalúa el grado de cumplimiento en el esquema que se eligió. Después de ahí se da una calificación preliminar. Posterior a esa calificación preliminar, se evalúa, bueno, pues, que se cierren las acciones correctivas de los hallazgos que fueron detectados durante la auditoría y posterior a eso se toma la decisión de certificación. Se revisa todo el proceso para ver si se cumplió con todo lo establecido que nos marcan las normas y posterior de eso se otorga un certificado. Estamos hablando que este proceso tarda alrededor de 45 días y, bueno, nosotros en Quima WS nos sentimos muy orgullosos porque estamos haciendo todos los esfuerzos para que estos certificados salgan en el menor tiempo posible y ahorita tenemos un tiempo con medio establecido de 30 días para emisión de certificado. Entonces, bueno, pues, esto es el proceso de una certificación a grandes rasgos que realmente, pues, como te decía, previo a la certificación el productor debe evaluar, ¿no? Su grado de cumplimiento antes, es decir, antes de tener esta certificación ya de inocuera alimentaria, él podría hacerse una autoevaluación para definir si está ya listo para recibir esta auditoría y para que su proceso sea exitoso. Qué bueno que mencionaste el tema del tiempo, porque al menos yo pienso que de repente un agricultor que tiene la necesidad de certificarse es porque ya un cliente le está pidiendo a lo mejor la certificación. En este sentido, el hecho de que sea menos tiempo me imagino que impacta de manera positiva en el proceso, ¿no? Así es. Bueno, realmente para que una auditoría pueda ejecutarse, se tiene que por lo menos tener implementado en sitio tres meses. Tres meses el productor tendría que demostrar el cumplimiento en los requisitos, ¿no? Lleva registros donde con esto se va a evaluar realmente que se tenga implementado, que ya tenga un sistema de gestión de inocuera alimentaria y el cual se va a evaluar. Entonces, previo a solicitar la auditoría, el productor tiene que tener tres meses como mínimo implementado, tiene tres meses de registro para que se pueda realizar una evaluación objetiva. Lupita, ¿qué pasa si el agricultor lleva estos tres meses al día de la auditoría, pero no lleva los tres meses, digamos, en todos los parámetros que requiere? ¿Qué pasa si se le olvidó alguna cosa en específica? ¿Es inválido ese tiempo? ¿Tiene que volver a pasar otros tres meses cumpliendo todo? Mira, no precisamente, por ejemplo, tres meses de cosecha, ¿no? No nos referimos a eso, sino tres meses en todo el proceso. Sí, una vez que ya tenga implementado su sistema de gestión, estamos hablando, pues, que la etapa de un cultivo puede ser desde lo que viene siendo la planta. Tal vez si se adquiere la plántula, la plantación o la siembra de la semilla, ¿no? Dependiendo del proceso que se tenga. Entonces, bueno, es un periodo de tiempo, dependiendo del cultivo, que se lleva hasta la cosecha. Entonces, bueno, mínimo donde va a ser la cosecha, donde empieza la cosecha tres meses hacia atrás, tendría que tener esos registros implementados. ¿De qué? Pues, de todo su proceso, fertilización, riego, control de plagas, buenas prácticas higiénicas. Uy, algunos parámetros específicos que nos solicitan los esquemas de certificación o, por ejemplo, a lo mejor tus análisis de riesgo. Y en base a esos análisis de riesgos que tú realizaste, tienes implementadas ciertas medidas de control. Tendrías que tener documentados o registros donde se evalúan que esas medidas de control están siendo funcionales, que realmente se implementaron. Ustedes en Quima WQS hacen la auditoría, llevan el proceso, pero antes de eso, ¿ustedes dan asesoría a los agricultores para que el agricultor sepa todo esto que debe de cumplir? Nosotros otorgamos capacitación, capacitación especificada o especializada a los sectores y a los esquemas de certificación. Nosotros, como Quima WQS, les podría brindar ese apoyo con las capacitaciones oficiales y ya posterior, pues, ellos tendrán que implementarlo. Eso es como lo que nosotros los podemos apoyar. Claro que si hay alguna duda técnica, siempre estamos dispuestos, pues, a escucharlos y si tenemos la posibilidad, pues, poderles esclarecer sus dudas. Realmente, nosotros como organismo de certificación no podemos entrar en conflicto de intereses. Entonces, no apoyamos en la implementación. Solamente en capacitación oficial abierta o cerrada, dependiendo, como lo elija el cliente. Y posterior, ya una vez que ellos implementen lo que aprendieron, entonces, si nosotros entraríamos a hacer la evaluación o la autoridad de certificación. Excelente. Ya para finalizar, todo este proceso, el tema de las certificaciones tiene un costo y muchos agricultores en campo dicen, bueno, ¿por qué tengo que hacer ese gasto si ya tengo muchos otros gastos? ¿Cuáles son los beneficios, los principales que tú le dirías a los agricultores que van a obtener si se certifican? Mira, yo no me llamaría como tal un gasto. Más bien es una inversión, ¿no? ¿De qué voy a invertir? En asegurar que mi producto no vaya a causar ningún daño al consumidor. Al final, nosotros como productores, o bueno, los productores son responsables de las acciones y de lo que están vendiendo, ¿no? Como tú sabes, hay muchos casos donde surgen brotes, donde hay daño a la salud de las personas y puede llegar hasta la muerte, lo más grave que nos puede suceder. Entonces, realmente creo que somos responsables como productores de asegurar que el producto que estamos comercializando, que estamos vendiendo, pues es un producto que no va a causar daño a la salud. Eso sería como principal. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para asegurarme eso? Pues es implementar, no precisamente certificarte, pero sí implementar un sistema de gestión de inocuidad alimentaria, implementar las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas de manufactura, que eso pues te va a garantizar que estás haciendo las cosas bien, estás haciendo un proceso seguro y por lo tanto, bueno, pues puedes ofrecer un producto inocuo. Entonces, no lo vería como gasto, lo vería como inversión. Y los beneficios que tiene, si es que eligen certificarse, pues es que tú vas a tener un certificado que te va a poder avalar tu grado de cumplimiento y que te va a poder avalar que estás haciendo las cosas correctamente y que las personas a las que tú les compartas esta información, pues ustedes van a poder estar seguros de que el producto que están adquiriendo o vas a poder abrir las puertas del mercado, ¿no? Con más facilidad algún comercializador, alguna cadena comercial va a poder adquirir tu producto con toda la seguridad de que estás haciendo las cosas correctamente, de que no causa daño y que a la vez ellos también pues se cubren, por así decirlo, ¿no? Es decir, ellos también tienen que garantizar a la vez que el producto que ellos están comercializando, pues sea seguro. Y qué mejor forma de demostrarlo con un certificado de inocuidad alimentaria. Como te decía, no todos los productores a lo mejor están listos para un certificado porque, como tú decías, pues tiene un costo, realmente es una realidad, es un costo del servicio, de los honorarios para ir a verificar pues el grado de cumplimiento. Pero sobre todo con los beneficios pues que te va a abrir el mercado, que vas a tener la confianza. Y si no estás preparado para un esquema de certificación por los costos, puedes optar por un esquema de verificación, una auditoría de reconocimiento, que es esta que te mencionaba, que es Global Markets, que normalmente es muchísimo más económica y que al final también te da una seguridad, ¿no? Porque en nivel básico nos habla de las buenas prácticas agrícolas, en este caso para el sector primario. En nivel intermedio ya nos habla de un control de gestión de proveedores, de un análisis de riesgos y puntos críticos de control y un plan de defensa de los alimentos, el nivel intermedio. Entonces, bueno, pues el grado de cumplimiento o los requisitos, los requisitos van aumentando y posterior ya podrías tú decidir si requieres o no una auditoría de certificación. ¿Quién normalmente está solicitando estas auditorías de evaluación de segunda parte? Las cadenas comerciales muy grandes, ¿no? Aquí en México, como un Walmart, un HIV, un Costco, lo mínimo que requieren para tener a un proveedor aprobado o para poder comprarle su producto a un proveedor es reconocimiento en este esquema, que es el Global Markets. Ya posterior, si la empresa está preparada, si ya a lo mejor ya tiene mayor survencia económica, entonces sí, se le solicita un esquema de certificación de inocuidad alimentaria reconocido por la Iniciativa Global Alimentaria. Excelente. Bastante bien explicado. Me ha quedado claro que, por ejemplo, un agricultor que no exporta, que no tiene, digamos, la necesidad de una certificación de estos esquemas muy conocidos, puede tener este, puede trabajar bajo este esquema de Global Market e incluso esto le podría abrir la entrada a las cadenas comerciales, ¿verdad? Así es, es correcto. Excelente. Guadalupe Sánchez, coordinadora técnica en Guima WQS. Muchas gracias por platicarnos un poco sobre cómo iniciar las certificaciones. Te agradezco mucho la educación, al contrario, gracias por siempre considerarnos, por abrirnos las puertas y estar aquí presentes.